Saludos y bienvenidos a nuestro panorama financiero diario. Manténgase con nosotros para más titulares del mercado. Las existencias de crudo en Estados Unidos han caído inesperadamente la semana pasada a causa del aumento de las exportaciones, ya que las refinerías siguieron incrementando su actividad, mientras los inventarios de gasolina bajaron más de lo esperado. Los índices bursátiles de Wall Street han subido después de que la Reserva Federal aliviase el nerviosismo de los inversores al mantener sin cambios los costes de endeudamiento y reforzar las expectativas de que los tipos podrían reducirse en 3 cuartos de punto porcentual a finales de 2024. El valor de Bitcoin ha caído por debajo de los 61.000 dólares, bajando un 8% en 24 horas después de alcanzar su máximo semanal, la mayor caída en un día desde el colapso de FTX en noviembre de 2022. En la última sesión el euro ganó 0,5% frente al dólar, el oscilador definitivo indica una oportunidad de comprar. Las acciones de Google han tenido un pequeño impulso al alza en la última sesión ganando 0,1%, el RSI está dando una señal de comprar que coincide con nuestro análisis técnico general. La libra ganó 0,5% frente al dólar en la última sesión, el MACD está dando una señal de vender que va en contra de nuestro análisis técnico general. El dólar australiano ganó 0,9% frente al dólar en la última sesión, el RSI está dando una señal de comprar. El cambio de empleo de Australia se publicará a las 0030 GMT, la tasa de desempleo de Holanda a las 530 GMT, el sector público endeudamiento neto de Reino Unido a las 7 GMT, el informe mensual de BUBA de Alemania se publicará a las 11 GMT, el PMI de fabricación de Jibun Bank de Japón a las 0030 GMT, el índice nacional de precios al consumidor de Japón a las 23.30 GMT. Esperamos que haya disfrutado de nuestro panorama del mercado del jueves. En nombre de todos le deseamos un día productivo de operaciones. Asegúrese de conectarse mañana por la mañana para las noticias y eventos más recientes de los mercados financieros.